El hombre más reali, más real, más realis, más res, más cosa, es el que quiere ser y que quiere no ser, el creador. Solo que este hombre que podríamos llamar al modo cantero, numénico, este hombre volitivo e ideal, de idea, voluntad o fuerza, tiene que vivir en un mundo fenoménico, aparencial, racional, en el mundo de los llevados realistas, y tiene que soñar la vida que es sueño, y de ahí que choque con esos hombres reales unos con otros, surge la tragedia y la comedia. Comparada a Segismundo con Don Quijote, dos soñadores de la vida, la realidad de la vida de Don Quijote no fueron los molinos de viento, sino los gigantes, los molinos eran fenoménicos, aparenciales, los gigantes eran los numéricos sustanciales, el sueño es el que es vida, realidad, creación.